La ciudad de la furia con Soda Stereo No quiero bodas, no quiero bodas Sí, bueno, ahora vienes Esperemos un ratito más Bueno chicos, ya no quiero entrar aquí Hola, hola, hola Martita ¿Qué tal? Por poco me pierdo por todas estas calles Pero aquí eres de aquí con el material del concierto de Soda Stereo Anoche, está estupendo No quiero bodas, no quiero bodas Oye, ¿cómo nos está con Martita? ¿Bien? Martita No lo creo No, no, yo sé que tú lo trataste bien, yo Muy bien Me imagino Bueno, vamos a ver Soda Stereo El concierto anoche Mataron, mataron La ciudad Los Ángeles, California El sitio, el Palace Theatre El grupo Soda Stereo El grupo Soda Stereo ¿Saben? Hace un año y medio en el primer programa de MTV Internacional Soda Stereo fue el primer grupo invitado a este programa Y esta noche Esta noche Esta noche, MTV Internacional junto a Caleb Toman un gran orgullo en presentarles el concierto para todos ustedes Soda Stereo ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡La guerra! ¡En mi corazón! ¡La guerra! ¡Oh! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!